No se asusten, Marcia, yo no le voy a hacer competencia, no es que ya descubra el talento, pero es que de verdad me parece un arte muy lindo y eso que hiciste hoy, espectacular, además de que es totalmente diferente a lo que tenía en mente para fin de año, te saliste de lo mismo. Marcela Mejía, bienvenida y gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, bueno, otra vez por aquí con cositas muy lindas y mostrando como una propuesta nueva a la mesa de fin de año, muy diferente a la que siempre vemos. Mira, ahí dice Lida, me sacaste, yo tenía una idea completamente diferente. ¿Qué idea tenías de dorado, negro, blanco, y vea la abundancia que usted dice, que le encantan los cubiertos dorados. Cubiertos dorados, las copas, bueno, en fin, y una Navidad o un Año Nuevo que se caracterizó por ser como muy básico en los colores, como muy nórdico, limpio en los colores. Por eso traje esta propuesta así, mis servilleteros pues siempre tienen como ese toque rústico del yute, entonces me encanta todo esto. Trajiste lo artesanal a la mesa. Artesanal a la mesa, correcto, fibras naturales, me parece muy lindo también, bueno, lo importante es compartir en familia, ¿cierto? Definitivamente. Sí, y la comida que se hace con mucho amor y la comida que se sirve con mucho amor y que nos comemos pues como en familia. Esta propuesta, hablábamos ahora de estos... Tendencia de este año fueron las plumas, ¿no? Las plumas, pues sí, eso es como... Yo le digo pluma, pero eso tiene otro nombre, eso es como de... Pero no debe ser pluma, porque pluma es de pájaro. Espigas, sí. Pero se ve como, o sea, tiene como el movimiento, bambas. Pero lo chévere es que esto, después uno lo pone en las canastas, así como yo... Y esto va a decorar todo el año la casa, y esto sí, o espigas, o algo así, como que genera abundancia. Pues yo le digo como una pluma, o sea, porque es como muy con movimiento. Sí. A mí alguien me dijo que uno les pone un poquito de laca, para que no se salgan las plumitas. Ah, mira, que ha salido volando, sí. Con un toquecito de laca. Pero es que lo más fácil fue como hiciste eso, o sea, es que las malas agrupaste y ya. Son cosas que uno normalmente, pues como están de moda, uno las tiene en la casa. Entonces, como dice Lucero, las puedes volver a usar todo el año. Pero yo siempre he dicho que la mesa es de creatividad, con cosas que uno tiene en la casa. No tiene que ser, ay, no es que yo tengo que ir a comprar esto, esto, esto. Estas propuestas, mira que las hicimos, se ven súper distintas. Pues, se ven diferentes. Parecidas, pero distintas. Exacto. Pero tiene mismo individual, mismo portaplato, mismo plato, mismo cubierto, misma copa. Coordinados, coordinados. Entonces, aquí sugerencia. Miren qué tan chévere y qué tan inteligente fue ella. Tiene dos caminos de mesa, en realidad. Los unió porque tienen como unos colores bien acordes. Y en el centro ubicó los adornos para que no se vea mucho el empate. Y qué pasa, que cuántos caminos tiene uno, la mesa le quedó chiquita. Entonces, vea, la solución es, pongo dos manteles iguales y hago el compel grave. Sí o no. Ahí, entonces, hiciste caminito, miren esto, lo podemos hacer todos en la casa. Ahí, eso está muy bien. El frasquito que quedó de la mermelada, el frasquito que no sé qué, las que recolectamos todas las botellitas. Vela, cabullita y estuvo. Y acá pusiste, la desbaratamos y nos muestras cómo se arma. Sí. Para verlo bien lindo. No, es que miren dónde queda la división. Ahí está. Ahí está. Y si no la tuviera, no se ve ni fe. Claro, no, lo que hicimos fue ponerlas unas para arriba, otras para abajo, como para tapar los tallitos, que no se vean mucho. Y ya aquí hacemos como el huequito para poner las cositas. Eso está muy lindo, Marcia, te felicito que era tibia. ¿Cierto? Sí. La facilidad. Sí, mira, ahí no se complica. Está la luz, que esté presente. La mesa es muy grande, los materiales son muy corticos, búsquedos coordinados, mitad para allá, mitad para acá y salió. Y a la hora de poner los puestos, muy importante la distribución entonces de los elementos que van en cada puesto. Primero tienes un individual que está en yute, bien lindo. Es de 100 fibras naturales, perfecto, que no juega ahí como con el verde del... Pero tu fuerte son los servilleteros, ¿cierto? Sí, ya íbamos allá. No, 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 tienes los puestos, los puestos, para que en la casa sepan que nos pongan bien bonito. Tenedor siempre, siempre a mano izquierda. A mano izquierda. Cuchillo siempre, siempre a la derecha. Y eso te iba a preguntar. El filo para adentro. El filo para adentro. El filo para adentro. Si le van a poner cuchara, la ponen a este ladito de acá. Siempre ubican los cubiertos de afuera hacia adentro. Y los primeros que se usan van afuera. Y la de los postres va acá. Arriba. Ah, bueno. Puedes usar cuchara o tenedor. Y la dirección en que la pones es el tenedor, así, en este sentido, con la mano que se coge el tenedor. O si fuera cuchara, en esta. Ah, esa no me la sabía. Listo, ahí va. Tips de etiqueta. Sigue para más. Vasito, copita. Y ahora sí, háblanos de esas servilletas y los servilleteros. Bueno, acá tenemos el plato base. Estos platos base son de pasta. Aquí ya ponemos el plato principal. Muchas veces, si tenemos sopa, ponemos el plato de la sopa acá. El bowl encima. El bowl encima, exacto. Estos servilleteros son... Y perdón, a veces también la vajilla tiene un plato más grande. ¿Podría también ir aquí abajo? ¿No pasa nada? Sí, se vería menos este. Pero pues también depende del plato. Pero sí, perfectamente. O sea, si vas a usar plato base, que no sea del mismo tamaño, pero más pequeño. Bueno, estas servilletas son básicas, pues, o sea, no son de algodón, pero igual nos funciona, pues, como para este verde que usamos a fin de año. Y utilizaste un verde más incendio para resaltar. Exactamente, para resaltar la estrella, porque la estrella es dorada, entonces si la ponía como una servilleta blanca se me iba a perder con todo el plato. Entonces pusimos el verde acá para que se pudiera resaltar la servilleta, perdón, el servilletero. Bueno, y el verde es más todavía a fin de año porque el rojo sí ya es muy navideño. Sí. Sí, es verdad. Yo pensaba en el rojo y decía, pero pues para el 24 hubiera sido fabuloso. Pero para fin de año ya uno busca colores que no sean tan navideños porque ya va a pasar. Claro, más fresco, claro, sí. Y este que tenemos acá, bueno, estas cabezas, yo... Eso está hermosísimo. Las conseguí en un viaje, entonces las traje para hacer servilleteros, me parecieron hermosas. No, eso está... ¿Esto está todo el año? Claro. ¿Todo el año? Todo el año. Porque son los animales también que están dentro de la tendencia, ¿sí? Sí, y se usan con, o sea, este servilletero en una servilleta beige, en una servilleta blanca, se ve súper linda la mesa. Y para mí son elegantes porque son súper imponentes. Totalmente divinos. Entonces, exacto. Entonces, y para darle ese toque dorado que buscamos siempre en Año Nuevo, pues están los cubiertos y las copas. Se le tiene el dorado. También tenemos dorado, pero pues es una propuesta diferente. Como dice Lucero, lo que se usó todo este año, que fueron colores como muy básicos. Me encanta. Muy hermosa la propuesta. Cierto que sí. Muy linda. Y que... Sí, y que... Y que... Y que... Y alguien se entera o se antoja más bien de estos cuernos tan divinos. Los únicos cuernos lindos que no he visto en la vida. Fueron los de los adornos navideños de las Tres Gracias. Y estos. Y estos de acá. Están de moda los cuernos, pero solo estos. Por favor. Si alguien se antoja de esto, o la estrella, o tú tienes muchas figuras de servilleteros con propuestas divinas para todo el año, ¿cómo te encuentran en Instagram? En Instagram estoy como arroba by pepi sub guión chic. By pepi. Hoy veo dos días las pepis, porque ya ves la pepa cósmica. By pepi guión bajo chic. Felicitaciones, Marcos. Por último, enseñanos cómo poner una servilleta bien puesta que uno se enreda con eso. Sí, 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 sí. Hagamos de cuenta que esta es importante. Hágalo allá y lucha que... No, tú con la tuya. No, no, no. No, no, yo quiero ver, es que uno viendo, es que aprende. La una por allá y la otra por acá, yo las miro. Las servilletas se pueden poner de muchas maneras. Pero, ¿cuál es como la más fácil? La más fácil es siempre que tú pones la servilleta acá. ¿Puede la mitad? Y en el centro le pones el dedo. Acá, la agarras de la punta. Eso fue todo. Y la pones así. Ah, qué guay. Si la quieres, a mí me encanta ponerlas así para abajo. Porque queda más gordita. Hay gente que las pone así para arriba. Así. Pero hay gente que las doblan, entonces ya quedan muy cerradas, así se ven más lindas abiertas. Exacto. Otra más difícil, póngale de nivel 2. Pues no, pongamos que hay mucha gente que las usa acá en la punta así. Así. Ah, y deja el plato así. Ah, y deja todo para tapar. Eso está muy fácil. También lindo. Así también se ve muy lindo. Y acá, ¿sabes qué? Bueno, cuando ya sean nuestras, le quitamos la marca y ponemos más bien un papelito con el nombre de la persona que va sentada y de pronto un deseo para el otro año o una palabra de gratitud. Escribe tu deseo acá. Escribe tu deseo o da las gracias por... Muy bonito, Beluche. No estoy de creativa. Los cachos no inspiran. Es mentira, es mentira. Mentira, mentira. Ay, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Otra más dobladita. Es que yo vi que hacen como así, así y así. No, y uno hace así. Te quedan como ya más... Sí, también se puede. Es que hay infinidad. Hay gente que, por ejemplo, las doblan aquí así y hacen un moño. No, no vi que hacían. Porque entonces la doblas acá, ya la pasas por acá. Miren mi doblada. Este no es tan fácil. Este sí está difícil. Miren este. Una punta aquí y la otra punta acá. Denle el visto bueno a este, Marce, vea. Divino. Súper lindo. Para una corbata. Este, por ejemplo, queda como un moño. Ay, qué lindo. Ese me encanta. Me mete las puntas. Marce, gracias. No, ustedes. Y felicitaciones por este emprendimiento y que siga creciendo para el año entrante. Muchas, muchas gracias.